Queremos conocer tu propuesta. Únete al análisis con la comunidad educativa del Plan y Programa de Estudios para la Educación Básica para integrar las distintas voces que instrumentará la nueva escuela mexicana y enriquecerán el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica. ¡Queremos escucharte! Más información en www.sec.gov.mx Es una muy buena propuesta, es un cambio total a la forma como hemos estado trabajando. Espero que se pueda implementar en las aulas y que todo esto sea para el beneficio de los niños, que es lo más importante. Pues parece una propuesta interesante, ya que es de manera integral. Sí, lo que se pretende creo que es lo que a veces hemos estado diciendo, que se lleve un seguimiento desde el nivel inicial hasta el nivel secundaria, porque en ocasiones se van cortando por niveles. Entonces ya llega el momento de que los niños pues como que se quedan a medias. Ya está bien, lleva un seguimiento y pues eso para mí es muy importante y muy enriquecedor. Yo calificaría esta propuesta curricular como óptima, ¿por qué? Porque tiene toda la estructura para poder llevarla a cabo a los docentes y ellos puedan, se les facilite más las planeaciones. En nuestro nivel que trabajamos con bebés y con niños muy pequeños, esta estructura tiene mucho más énfasis para poder aterrizar más los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pues fue una mañana muy provechosa porque los diferentes niveles de educación básica pudimos plasmar nuestras experiencias e impresiones acerca de la Escuela Nueva Mexicana y poder sacar conclusiones que sirvan para la elaboración de los planes, programas de estudio, así como los libros de texto gratuito. Sin lugar a dudas, el siglo XXI plantea nuevos retos, cambios de paradigmas, y yo creo que como una de las bases fundamentales de la transformación educativa, eso es lo que se pretende y yo creo que en general la propuesta es muy buena. Yo creo que mientras se siga recogiendo el sentir todo lo que acontece dentro del campo de acción de la educación, de los docentes, de los niveles educativos, considero que se va a hacer un buen proyecto educativo y qué bueno que sea considerando las voces de toda la sociedad, incluyendo a los maestros, padres de familia y por supuesto también el sentir de los alumnos. Bueno, pues es un buen trabajo, trae muchos elementos importantes como poner al maestro a diseñar sus propias situaciones de trabajo para fortalecer los aprendizajes de los alumnos y retoma muchos conceptos que se habían trabajado anteriormente, pero que ahorita se perdieron en su momento y que ahorita está pidiendo que se vuelvan a trabajar para rescatar eso y poner a la comunidad al centro.